Que no arrasas compa William y Liza Boite de los Cabros Aquí andamos de nuevo y le vamos a dejar este temita Algo de lo más nevecito de la banda MS que se llama Tengo que colgar y a ver que les parece Dice Yo creo que esta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirla en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles a veces de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no seas conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada es tan lejos como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos me muere Y me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Ahí quedó Saludos No me hubiera enamorado 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 No me hubiera enamorado